Nos encontramos en nuestra hermosa Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la Ciudad de las Varillas. Estamos con Ariel Dávila, que es de Argentina, y Cristina Ruff, una señora de Alemania, que están viviendo en Córdoba y están trabajando en un grupo de teatro que se llama Bineural Monocultur. Así es. Bueno, lo leemos porque, bueno, para decirlo todo muy bien, y cuando nosotros vamos haciendo la notita aquí, hay niños que están buscando monstruos, o un monstruo ahí adentro, ¿puede ser? Así es, sí, es una obra que venimos haciendo el año pasado que se llama Monstruos, experiencia sonora interactiva para niños aventureros, es el nombre de la obra. Es una experiencia para niños en un instituto de monstruología que tienen que entrar y buscar un monstruo que se nos perdió, y ayudarnos a buscarlo. Y entonces pasan por diferentes escenas donde tienen que buscar este monstruo perdido. ¿Tienen un guía, BIA, que también es una integrante del grupo de ustedes? Están acompañados por un guía que los lleva, digamos, durante todo el trayecto, y además hay monstruos que son títeres y esos guías manipulan los títeres. Bueno, veía, porque hemos tenido la oportunidad de filmar una parte, que, bueno, los chicos van con auriculares, está todo el tema sensitivo del oído, y también por ahí tienen que poner la manito en algunos lados. Bueno, ¿esto cómo se encuadra, digamos, desde el punto de vista artístico, ustedes qué quieren despertar a través de esta propuesta? Bueno, siempre nos interesa el teatro como una experiencia, sobre todo, ¿no? Que no sea una experiencia para el actor, sino que sea una experiencia para el público, ¿no? Y consideramos que todas las sensibilidades se ponen en juego en la experiencia teatral, el sonido, el tacto, lo visual, lo olfativo también, y es lo que investigamos como grupo, generalmente, el teatro como experiencia, que el espectador viva una experiencia, no sea un espectador pasivo, que solamente mira y aspecta, asentado, sino que interviene en la obra. ¿Y cuáles son las experiencias que han ido cosechando? O sea, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué le pasa al niño y qué le pasa al adulto? Porque siempre van acompañados un abuelo, un padre... Algunos vienen acompañados, pero también hay grupos que son puro niño. No, y como ellos se comen un viaje, así hicimos algunas entrevistas, si quieren por ahí preguntarles a los niños después, que viven ellos, y es súper divertido para ellos, se meten mucho en ese viaje, porque, bueno, se plantean diferentes mundos donde tienen que buscar ese monstruo, entonces viajan por el espacio, viajan por el tiempo. Y bueno, es muy lindo, ¿no? Porque el recorrido dura aproximadamente unos 15-20 minutos, ¿no? No, son 50 minutos por grupo. Ah, 50 minutos por grupo, así es. Ah, bien. Y estos grupos, digamos, tienen que encontrar el monstruo, ¿y siempre lo encuentran? Sí, generalmente sí, por ahí algunos, no sé, pero... Bueno, no, es un viaje de unos 45 minutos, más o menos. Son grupos de chiquitos, de a cuatro, porque nos interesa justamente esto que hablábamos, la experiencia, con grupos más grandes ya es más difícil que sea una experiencia personalizada, ¿no? Cada niño tiene un rol en la obra, en un momento dado se les da un rol, entonces tiene algo para hacer, entonces con grupos más grandes ya es más complicado, entonces siempre son grupitos de a cuatro chicos que salen cada 15 minutos. Y ahora va a salir uno, por eso tenemos que dar las instrucciones, pero si quieren filmar ahí la parte de... Ah, muy bien, ¿cómo van las instrucciones? Ahora le dan las instrucciones al próximo grupo. Quiero decir antes de terminar y agradecerles, por supuesto, que las entradas están agotadas. Sí, por suerte. Qué bueno, sí, sí, nos alegra mucho que las varillas les guste ir al teatro. Sí, y es una experiencia de este tipo. Muy linda. Claro, algo nuevo. Ojalá que podamos volver. Yo creo que sí, sería muy lindo. Inclusive me comentaron que ustedes también tienen otras propuestas, también propuestas para adultos, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad esa es nuestra primera obra dirigida a público infantil. ¿Y en Córdoba dónde presentan sus obras? En muchos lugares, en distintas salas independientes, en salas oficiales, y en otros lugares también, trabajamos hace 10 años juntos, ya 11. Muchos años, o sea, muy bien, ¿no? Habla de la consolidación del grupo, muy bien. Y tienen una varillense, ¿no? Como lo pasa, está Romina Enría, que está ahora realizando la tarea de guía. Exactamente. La Romy, sí, ya trabaja, ya es la segunda obra que trabaja con nosotros. Bueno, son todos estudiantes ya recibidos, ¿no? De teatro. Bueno, nosotros ya trabajamos, ya somos viejos teatreros, pero, bueno, la gente, colaboramos con distinta gente, distintas generaciones, con mucha experiencia. Pero la Romy ya, bueno, es una actriz ya que viene trabajando hace bastante. Hacemos una pausita, exacto. Vamos a hacer ahora, vamos a hacer una especie de recorrido, vamos a ver, a decirle a estos niños, cómo tienen que prepararse para buscar el monstruo. Así es. Ustedes van a visitar el único y el más famoso Instituto de Monstrología, y para eso recibe cada uno una riñonera. Adentro vamos a poner un MP3, y les vamos a dar auriculares, porque esa obra se escucha, y van a escuchar toda la historia por los auriculares, van a escuchar todo lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, a dónde tienen que ir, a dónde no tienen que ir, y nos va a acompañar su guía, el escabo, y a él le tienen que seguir durante toda la obra. Mühle am rauschenden Bach, Klipp-Klapp, Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, Klipp-Klapp, Er malet uns Korn zu dem kräftigen Brot, Und haben wir dieses, dann hat's keine Not, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp. Flink laufen die Räder und drehen den Stein, Klipp-Klapp, Und malen den Weizen zum Mehl und zu fein, Klipp-Klapp. Der Müller, der füllt uns den schweren Sack, Der Bäcker das Brot und den Kuchen uns backt, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp. Wenn goldene Körner das Ackerfell trägt, Klipp-Klapp, Die Mühle dann flink ihre Räder bewegt, Klipp-Klapp, Und schenkt uns der Himmel nur immer das Brot, So sind wir geborgen und leiden nicht Mut, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp.